Hablando de que el tema principal es que atrasaron a Battlefield V, fue retrasado. Desde el principio, una de las cosas que nosotros estamos diciendo es, espérate, este está en problema, este en problema porque está justo entre medio de Call of Duty Black Ops 4 y el lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Pero vamos a hablar antes de la fecha, el reveal del juego fue malísimo. Pues también. Call of Duty, todo el mundo tenía, mucha gente no tenía expectativas de Call of Duty, lo enseñaron y mucha gente dijo, esto se benitió, esto es lo que queremos. Fuera de lo de la campaña, que mucha gente criticó que no tenía campaña o lo que sea, todo el mundo dijo, se ve cool, esto es lo que yo recuerdo de Call of Duty. Pero, cuando enseñaron lo de Battlefield, que fue con Trevor Noah, que él es tremendo comediante, está en el Daily Show, nadie entendió lo que estaban diciendo. No tenía coherencia. Uno salió como que, ok, vimos un poquito de gameplay, pero ¿qué es el juego? Incluso nosotros lo cubrimos en el show y nosotros nos quedamos como que, ¿qué decimos? Exacto. O sea, más tuvimos que analizar el evento. Y lo jugamos. Que el contenido. Y a toda gente, nosotros lo jugamos y lo jugamos. Más de una hora. Más de una hora, exacto. O sea, tuvimos varias partidas y con todo y eso fue como que, ok, pero no sabemos cómo explicarlo bien porque... No, no. Es un shooter de primera persona. Exacto. Exacto. La realidad, Battlefield 1 fue un juego excelente que desde que salió yo dije, diablo, eso va a ser un palo, eso va a asesinar y lo fue. Fue tremendo juego. A mí me encantó la campaña, lo que eran los mini campaigns que tenían con los personajes, los war stories súper nítidos. Obviamente, el multiplayer siempre ha sido bien bueno. La verdad es que el multiplayer de Call of Duty y el de Battlefield siempre han sido tan diferentes que tienen sus públicos separados porque sí son bien diferentes. ¿Por qué te gustó uno? ¿Por qué te gustó otro? Pero en el caso de Battlefield 1, fue un palo. Fue una cosa que fue bien refrescante, se sentía como una experiencia next gen. Y este juego se siente como un retroceso antes de Battlefield 1. Se siente como los Battlefield anteriores. La decisión de ir por dos años corridos en guerras antiguas, por decirlo así, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, se tomó con la primera decisión. No fue, o sea, esto fue, vamos a hacer dos corridos de esto. Y como la gente no lo jugaba hace tiempo, Battlefield 1 fue como que, ¡Ah, mano, qué cool! De repente, Battlefield 5 es como que, con uno era suficiente. O sea, es que yo no creo que ese sea el problema per se. Yo creo que el problema como tal es que el juego se siente más como un expansion pack que como un juego full. ¿Ok? Battlefield 1, cuando tú lo veías en cualquier trailer, cualquier cosa, te decías, esto es especial. Y eso pasa con muchos juegos. Y que tenían el chillido ese. O sea, mira, lo mismo pasó. Como transforme. Lo mismo pasó, los que se acuerdan, el primer Devil May Cry fue una revelación, fue un juego increíble de acción. En ese momento, para mí era el mejor juego de acción de tercera persona que había lanzado cuando salió. Devil May Cry 2, desde que lo enseñaron, yo dije, esto se ve genérico. Se ve, no se ve malo, no era un juego malo. Pero cuando lo jugué, yo dije, esto le quitó todo el corazón a Devil May Cry. Y así yo me siento. Obviamente, vamos a estar reseñándolo más adelante con Dolance, que va a lanzar ahora el 20 de noviembre. Pero... Que ese fue el movimiento. O sea, lo retrasaron un mes. Un mes. Literalmente. Y vamos a hablar claro. Vamos a ser sinceros. Lo retrasaron porque octubre, por los dos lados, le estaban disparando Black Ops el 12 de octubre y el 26 de octubre. Un jueguito, no sé si lo han escuchado, Red Dead Redemption 2. De la gente de Rockstar. Que estaban entre medio de dos barricampos. No, y añádele Assassin's Creed, añádele... Assassin's... Todos los juegos que salen en octubre. Octubre es el mes más sabroso de lo que es el game. Este año está difícil. Está demasiado de complicado. Y sabes que el problema que tengo con esto es que yo creo que esperaron, que fue muy tarde. Yo creo que fue demasiado de tarde. Ellos debieron haber anunciado este cambio, mano, al tú ver la reacción inmediata, como para eso para Julio. El tú esperar a este punto, yo creo que simple y sencillamente te hace ver débil. Ya sabíamos que no ibas a tener a tiempo el modo Battle Royale. El Battle Royale. O sea, ya lo sabíamos que no iba a lanzar con el título. Ahora de repente, no, no, dejemos irme para atrás porque me están dando duro. O sea, la manera en que están jugando este ajedrez de parte de Electronic Arts es un flop, señores. O sea, de hecho, las preórdenes no estaban llenando expectativas para nada. O sea, no les estaba yendo nada de bien en las preórdenes. Ellos trataron de mover la cosa y decir, ah, no, no, tenemos el beta y va a ser open para medio mundo. Oye, otro problema grave que tuvo Battlefield es que ellos, de la manera que ellos dijeron la fecha, dijeron, mira, llegamos el 19 de octubre, pero si tienes el Early Access, llega a tal fecha. Pero si tienes el Collector's Edition, tiene otra fecha. Y estás confundiendo a la gente con todas las diferentes fechas y estás dividiendo entonces la base de usuarios. Y ellos, ok, yo comparo esto con el lanzamiento de PlayStation 3 y con el lanzamiento del Xbox One, que fueron unos fracasos de marketing increíbles. Y yo comparo esto con un billboard. ¿Sabes? Cuando tú estás en la calle y tú miras un billboard y tú estás viendo ese billboard y tú lo ves y de repente tienen una promoción arriba, tienen otra a la derecha, otra abajo, otra a la izquierda, y tú como que no sabes ni para dónde rayos mirar. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos simple y sencillamente, en vez de enfocarse en decir, viene Battlefield 5 y va a estar en la madre, ellos no, porque si tú tienes EA Access y si tú tienes... Y lo que hicieron fue un desmadre. Ellos desmadraron. En vez de correr y decir, tenemos el momentum, Battlefield 1 fue un palo, vamos a salir para acá, ellos fueron caminando suavecito. Y ellos no tomaron un riesgo con lo que Uti lo hizo. Y este es, te lo digo, desde el 2004, posiblemente desde el 2004 este ha sido el mejor año en cuanto a lanzamientos AAA que yo he visto hace mucho tiempo. Y qué puede hacer, la pregunta es, ¿Qué puede hacer Electronic Arts? ¿Qué puede hacer Dice? Para simple y sencillamente cambiar lo que va a estar sucediendo. O sea, porque hasta ahora esto se ve como, como se dice, May Day, May.